Por los años, por el amor, por la compañía de tu calor, por el tiempo, por ellos dos, por el consejo en este mundo, te amo tanto. Por los años, por el amor, por la compañía de tu calor Por el tiempo, por ellos dos Por la cosecha de este amor, te amo tanto Como te miro, tengo tu foto en la pared En el reloj marcan las diez y tengo frío ¿Dónde estarás? Por el trabajo me he quedado hasta muy tarde Me voy corriendo a buscarte, ya no me puedo esperar Como un suspiro, solo te puedo imaginar Ilusionada por llegar al paraíso ¿Cómo estarás? Oigo la radio de camino hacia tu casa La felicidad me abraza porque te voy a encontrar Con tu vestidito de coste Tu carita encantadora y tu cuerpito angelical Ya se ven las luces del lugar Tú me llevas de la mano y se oye en la orquesta final Bailar contigo, es la certeza de cumplir con mi destino Mi boleto para entrar al paraíso Bailar contigo, como te miro Cuando cantas y te apartas de mi lado O prefieres que bailemos abrazado Es comprender Que eres la luz en mi camino ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!" ¡Gracias por ver! CC por Antarctica Films Argentina